Si eres un ayuntamiento y quieres conseguir financiación para proyectos verdes, quédate en este vídeo que te interesa. Hoy quiero hablaros sobre la Fundación Biodiversidad y su convocatoria de subvenciones para este año, para 2024. Esta iniciativa busca ayudar a los municipios de España a crear ciudades más verdes y resilientes al clima. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER que todos conocemos. El objetivo principal es mejorar las infraestructuras verdes de las ciudades, es decir, conseguir más parques, más jardines, tener corredores ecológicos y sobre todo áreas que nos protejan del calor y las inundaciones, al mismo tiempo que mejoran nuestra calidad de vida y aumentan la biodiversidad. La convocatoria está dirigida a municipios, el grueso de la convocatoria está para municipios, aunque también pueden participar otras entidades como consorcios, centros tecnológicos y ONGs. No obstante, como parte de estos consorcios o de estos grupos de asociaciones de empresas, siempre debe haber un municipio que participe y que lleve el grueso de toda la convocatoria. Este año, además, se ha reducido el número de habitantes necesarios para poder participar en la convocatoria. Ahora los municipios de más de 20.000 personas ya pueden entrar. Entonces, se abre la oportunidad a muchísimas más localidades. A anteriores campañas eran de 50.000 habitantes en adelante, con lo que hemos podido conseguir que muchas más localidades, ya de más de 20.000, participen en la convocatoria. Los proyectos que se van a financiar en esta convocatoria son aquellos que creen o mejoran los espacios verdes, como parques urbanos, jardines verticales, bosques urbanos, corredores ecológicos y todo lo relacionado con la infraestructura verde urbana y periurbana. Estos proyectos deben estar bien conectados y contribuir a un plan ecológico más amplio. También se van a priorizar los proyectos que promuevan la inclusión social y la perspectiva de género, que es fundamental ahora mismo y que articula la mayoría de subvenciones de la Unión Europea, para que todos podamos disfrutar de todos estos espacios sin importar nuestras diferencias. Una parte fundamental de estos proyectos, un requisito fundamental, va a ser la implementación de estas soluciones verdes. Es decir, la planificación va a ser importante, la planificación hay que tenerla en cuenta, pero como requisito fundamental, esta convocatoria trae que se implementen estas soluciones en los municipios que participen. Cada proyecto de la convocatoria puede recibir entre 2,5 y 3,5 millones de euros y en algunas regiones, como Canarias, Andalucía y Extremadura, la financiación puede llegar a cubrir hasta el 85% del total. Las entidades deberán cubrir el resto, lo que asegura su compromiso con la correcta implementación. Los proyectos que se presenten a la convocatoria serán evaluados según la calidad técnica y según su coherencia con los planes estratégicos. Se valorarán también aspectos como la superficie renaturalizada, la conectividad ecológica, la participación ciudadana y la contribución al combate del cambio climático. Estos proyectos no solo buscan crear espacios más verdes, sino también reducir riesgos ambientales, como las inundaciones, y mejorar el acceso a la naturaleza en barrios vulnerables, queremos que los beneficios sean duraderos y ayuden a la equidad social. Las bases de la convocatoria han salido ya, lo que no sabemos aún son los plazos para presentar los proyectos, no obstante, siempre son cortos, con lo que estamos en el momento ideal para empezar a preparar toda esta documentación. Si estás interesado, llámanos, infórmate, te podemos ayudar en todo el proceso, como han hecho otros municipios, como Alcoy o como Lorca, y verás cómo podemos presentar proyectos potentes que accedan a esta financiación para que sea realidad la naturaleza verde, la renaturalización de tu municipio.